Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, así es, continuamos con nuestro recorrido para mostrarles esos lugares turísticos de los cuales usted puede disfrutar en esta semana morazánica y que están bastante cerca de la capital. En esta ocasión nos hemos trasladado a Aquasplaz, un balneario que está bastante cerca de Tegucigalpa y que ofrece mucho para usted que está en la capital y quiere venir a disfrutar de esta semana que yo estoy seguro necesita relajarse. Y ya llegamos aquí donde hay niños, jóvenes, personas adultas que están disfrutando y es eso lo que queremos. Ya se vive este ambiente de semana morazánica, este ambiente de relax. Hola, ¿cuál es su nombre? Milán Ramírez. Siempre trabajando, pero esta semana hay que disfrutarla. Sí, aquí ando con mi esposo, mis hijos, mis sobrinos, mi cuñada y pues sí, para venirse a dar un relajazo aquí, un tiempito con la familia pues. ¿De qué colores se vinieron? De la flor número uno. Y andan disfrutando. Lo mejor de todo es que los niños se la pasan bien y aquí lo estamos viendo reflejado. Exactamente, por mis hijos, por mis sobrinitos que andan aquí y que se vengan a disfrutar en esta semana, va que ya el lunes ya comenzamos nuestros labores, ¿verdad? A la realidad. A la realidad ya. Bueno, muchísimas gracias y quiero dialogar con los niños, a ver si alguno de ustedes se viene por acá que ya andan alegres, contentos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Carlos Guzmán. Carlos, esta semana te dieron también libre en la escuela, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, fascinante, increíble. ¿Todo te gusta de aquí? Sí, muy bonito todo, un clima agradable, muy bonito este balneario. ¿Lo más importante es pasar en familia también? Sí, también, ahí ando con mi mamá. Bueno, dale, andate a nadar, yo voy a seguir grabándote. Acá otro pequeño que quiero leer, ¿cuál es tu nombre? Disson. ¿Y vos cómo la estás pasando? Bien. ¿Dónde estudias? Eh, en Nuevos Horizontes. ¿Y te dieron un feriado, pero si andas aquí? Sí. Bueno, dale, un chapuzón ahí a nadar y voy a seguir dialogando con más personas. A mí siempre me llama la atención mucho esto, compañeros, es las familias unidas, observamos otra madre que está con su bebé en los brazos, ¿cuál es su nombre? Glenda Ramírez. Glenda, ¿y usted de qué colonia se vino? De la colonia Flor Número 1. ¿Y qué tal la está pasando? Veo que anda con los niños, que eso es lo importante. Sí, es lo importante, que los niños salgan a divertirse y eso es lo que importa, pues las felicidades de los hijos de uno. Trabaja toda la semana, pero ahora le han dado feriado y la está aprovechando. Exactamente, hay que aprovechar las vacaciones. Bueno, muchísimas gracias a esta familia. Y voy a concluir con otra persona que está por aquí, ya para finalizar el contacto. Hola, ¿qué tal, cómo está? Muy bien. ¿Contentos de disfrutar de todo el panorama de la Semana Morazánica? Sí, un poquito descansando, unas vacaciones que nos han dado y que los niños vengan a gozar un poquito. ¿Y usted de qué colonia se vino? Colonia Laera de la Travesía. ¿Bastante cerca de la capital este lugar? Sí, sí, muy cerca y muy cómodo y bien bonito también. ¿Cuál es su nombre? Miriam Maradiaga. Muchísimas gracias a Miriam Maradiaga y a todas las personas que están en este sector, compañeros, y que están disfrutando de esta Semana Morazánica. Esto es Aquasplash, muy cerca de Tegucigalpa, carretera que conduce hacia la zona norte del país. Vienen niños, jóvenes, adultos, y este es uno de los lugares que usted puede optar por visitar durante esta Semana Morazánica. Junto a mi compañero Cristian Herrera y un gran equipo que nos hemos trasladado a este sector, regresamos a Estudios Principales.